¡Mmm! ¡Mamita! ¡Qué rica! No me trates, no, no me trates de engañar Sé que tú eres la otra, que a mí me quieres para mí No me trates, no, no me trates de engañar Sé que tú eres la otra, que a mí me quieres para mí Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita, porque eres rica, haces ejercicio esta apretadita No como las otras que pierden tu figura, comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda, tus pantalones cortos y tu mini falda A todos los hombres, mami, les encanta, pero soy el único que te baila banda, 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 banda No me trates, no, no me trates de engañar Sé que tú quieres a otra, y a mí me quieres para mí No me trates, no, no me trates de engañar No me trates de engañar, porque tú quieres a otra, y a mí me quieres para mí Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita, porque eres rica, haces ejercicio esta apretadita No como las otras que pierden tu figura, comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda, tus pantalones cortos y tu mini falda A todos los hombres, mami, les encanta, pero soy el único que te baila banda, 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 banda No me trates, no, no me trates de engañar Sé que tú quieres a otra, y a mí me quieres para mí No, 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 no me trates de engañar Sé que tú quieres a otra, y a mí me quieres para mí No, 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 no o no No me trates de engañar Sé que tú quieres a otra, y a mí me tienes para mí No, 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 no Gracias por ver el video.